Las películas tienen estrellas, pero cuando de escenas de riesgo y peligro se trata, también tienen dobles. Esos personajes entrenados para dar y recibir patadas y puños, saltar abismos o lanzarse de vehículos en movimiento. Pocas veces se habla con ellos y hoy tenemos la oportunidad de hablar con uno que además es puertorriqueño. Se llama Lorenzo Rosco. Lorenzo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Café CNN. Muchas gracias. Buenos días. Me gustaría comenzar hablando sobre esta película que se acaba de estrenar, On Demand, que se llama Willis Wonderland, que es protagonizada por Nicolas Cage, pero en la que usted hace el doble de Nicolas Cage. ¿De qué se trata? ¿En qué se nos participa? Bueno, esta película, como dijiste, pues fue el doble de Nicolas Cage. Es una película donde vemos a este hombre misterioso pasando por un pueblo desolado. Se queda varado, el vehículo se le daña, se queda varado, entonces recurre a arreglar su vehículo, pero no tiene el dinero, ya estando en un pueblo tan desierto. Ahí hace un negocio con el dueño de este restaurante llamado Willis Wonderland, donde él tiene que limpiar el lugar. Por eso le llaman, su personaje no tiene nombre, se llama el janitor. Y ahí es donde empieza la trama y todo el misterio con estos animatronics que tratan de matarlo. Y por ahí seguimos y los dejo a la imaginación de todos. Nos deja la imaginación, pero en su Instagram, a donde me metí para ver qué nos podía mostrar. Lo veo en algunas fotografías con Nicolas Cage, en donde se ve herido con algunos golpes. ¿De qué escena se trata en la que usted participó en esta película? ¿En qué escenas? Sí, debido a que hay unos animatronics, unas criaturas que están endemoniadas, pues Nicolas Cage está cumpliendo su trato de limpiar el lugar. Y pues hay escenas de acción donde él tiene que pelear y matar a esas criaturas. Todo esto es una película de suspenso, tiene un poco de comedia. Básicamente mucha acción. Sí, para un doble, ¿cuáles son las escenas más difíciles de hacer en este tipo de películas? Bueno, básicamente de todo. Hay muchas cosas, muchas posiciones, muchos tipos de trabajo, desde caídas, peleas, en la cual la seguridad es lo número uno. Si vas a pelear con un actor, tienes que tener cuidado de no golpearlo. Es por eso que siempre estamos entrenando. Hay todo tipo de riesgo, como hay muchas veces que estás personificando un policía y lo que haces es disparar. Pero realmente lo más importante es la seguridad en el set tuya y del crew. Y en su carrera, que ha sido larga, ahorita hablamos un poquito de ella, porque veo que ha doblado a personajes como Ben Affek, por ejemplo, y también otros muy importantes. ¿Usted ha tenido algún tipo de accidente realizando este trabajo? Realmente no. A veces la gente ve las escenas que uno cae de un árbol o en peleas donde recibo golpes en la cara, pero todo eso está ensayado y pues ahí está la magia del cine, la magia del stuntman, de cómo tú trabajar y hacer las cosas que se vean muy real, trabajar con la cámara. Y pues para eso nosotros estamos entrenados, pero no, no ha tenido ninguna lesión, porque todo se trata de safety first en esta industria. ¿Cómo se entrena un doble, Lorenzo? Porque veo que usted además de trabajar como doble, también ha tenido papeles en algunas películas, también ha entrenado a personalidades muy importantes desde las grandes ligas hasta celebridades de las películas. ¿Cómo se entrena un doble para llegar a hacer estas escenas de manera tan perfecta? Bueno, esto requiere mucho tiempo y preparación. Todas las personas que son stunt performers tienen un background. Muchos son gimnastas, todos son profesionales de motocross, artes marciales. Y pues básicamente, físicamente tienes que estar bien. Físicamente tienes que entrenarte porque puedes ser un performer que lleva muchos años, pero tienes que mantenerte, tienes que estar entrenando artes marciales, trabajando con otros performers, peleas, para mantenerte siempre al día en todo lo que es de las escenas de acción. Porque si dejas de entrenar y no estás en el gimnasio, no estás haciendo boxeo, artes marciales, pues vas a estar un poco frío. Siempre hay que estar al día en todo. Claro. Y para finalizar, usted es puertorriqueño, Lorenzo, orgullosamente puertorriqueño, representando a la isla en este trabajo. ¿Cómo les va a los latinos en este campo laboral en Estados Unidos? Pues mira, muy bien. En Puerto Rico la industria está creciendo cada vez más y más. Esta situación del COVID ha afectado mucho a la industria en el mundo entero. Recién estuve filmando con Nicolas Cage en Budapest. Y los protocolos son bien estrictos, al igual que aquí en Estados Unidos. Y pues los puertorriqueños, hay un gran equipo en Puerto Rico, un buen coordinador. Se trabaja muy bien. Puerto Rico lleva muchos años en la industria, digamos 30 o alrededor de 30. Y el equipo de producción y todo se trabaja muy bien. Para mí es un honor ser puertorriqueño y estar doblando actores de este calibre como Nicolas Cage, que él es un artista 100%. Y para nosotros también es un honor que un latino esté en este tipo de producciones. Estaremos viendo la pelica Willis Wonderland. A ver cómo nos va y a ver si logramos identificarlo. Gracias, Lorenzo. Feliz día. Muy amable. Gracias por tenerme aquí.